¿Qué es lo que te gusta de Newell's? Es algo que lo siento que pertenezco a un lugar y que ese lugar me ha dado muchas cosas de forma de vida, de pensamiento, de educación, de un montón de cosas que le agradezco toda la vida haber podido participar a lo largo de la historia de este club. Le agradezco toda la vida haber podido participar a lo largo de la historia de este club.